Más o menos y mejor ¡Salucito a la buena raza! ¡Eso! Por ahí para Vilenio, un día saludos que le gusta este corrido ¡Fierro! ¡Eso! El sicario ya está aquí Y no se sabe a qué vino Ha de venir por trabajar Para quitar a alguien del camino Cuídense todos aquellos Que andan toreando el destino ¡Fierro! ¡Fierro, papá! ¡Fierro! Cangorera atravesada Y de mirada tranquila Que no sirva del venado Aquí ya tienen la mira Ya que con preso trabajo Muy tranquilo se retira ¡Fierro, papá! ¡Eso! ¡Arriba el charco! ¡Saludos! La ley lo mira pasar Y no le hacen la parada Es gente de alto poder Está muy bien arreglada Los trabajos salen bien Echamos a cara de sal 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 Echamos a cara de sal